Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Efectivamente nosotros desde el primer día de nuestro gobierno decidimos que íbamos a traer el bienestar a Panindícuaro el bienestar llegó en varios sentidos en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación en el tema de imagen urbana que es un tema muy polémico que tiene mucha gente porque es lógico, a veces cuando embelleces algún entorno la gente dice, bueno, es que porque invierte en un tema en un arco de bienvenida, en una glorieta municipal en unas fuentes danzantes pero fíjate que tuvimos la suerte, Pablo de generar un recurso por parte del gobierno federal y el gobierno estatal que ese recurso única y exclusivamente se tenía que invertir en embellecimiento de cabeceras municipales Entonces no podíamos destinar ese recurso a otros rubros como drenaje, pavimentación, agua potable porque era exclusivamente para eso ¿Cuál es la finalidad de ese recurso? Bueno, pues el gobierno federal y el gobierno estatal a través de ese recurso hace que la gente vaya a visitar a esas cabeceras municipales Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia